hola bienvenidos al canal de youtube latina enamorada de india esto es kerala esto es jesús de la india asi que estas listo para empezar este vlog te invito a que mires todo mi contenido porque es un vlog muy diferente a lo que todo el mundo te muestra de la increíble india let's go estas listo vamos hola mis amigos bienvenidos a un nuevo video mas de este tu canal latina enamorada de india para los nuevos bueno mi nombre es fatima rosa soy una peruana viviendo en el sur de la india en el estado de kerala pues mi gente antes de empezar o bien este barrazo que había salido seguro ya ya me va a tocar la visita de andrés por eso es que me se brotó esa esa rosa una rosa más de mí les quería decir de que hoy día empezamos oficialmente el primer día del mes de julio el ya estamos prácticamente a mitad de año tan rápido pasó el tiempo ya se va el 2024 y pues hasta ahora de mi parte puedo decir que me siento bien tranquila porque hemos hemos estado poco a poco logrando cosas que pensábamos que eran muy imposibles para nosotros sobre todo estando en la situación en que ustedes ya saben pues no que mi esposo por ahora no está trabajando pero dándole lucha constante en buscar un empleo y dios lo ilumine pido que todos ustedes dejen sus comentarios oren todos para que mi esposo este mes de julio puede encontrar un nuevo un nuevo una nueva experiencia un nuevo trabajo una nueva manera de cómo sacar adelante a toda su familia entonces mi gente empezamos este mes de julio así el mes que nació esta preciosura pero hoy día como les comenté es el cumpleaños de mi suegro pero pues él lamentablemente como no creen en los cumpleaños nada por el estilo cuando es el mío el de mis hijos como que optan por por aceptar un poco porque saben que nosotros estamos acostumbrados a eso pero cuando es el cumpleaños de mi esposo de cualquiera de sus hijos ni se recuerdan ayer le dije papá es tu cumpleaños y me dijo a que si es todavía no todavía falta y digo si mañana es primero a verdad si no cumple 69 es lo único que dijo no dijo nada más y como les comenté en el en vivo en la tarde ayer nos fuimos a la casa de mi cuñada toda la familia por aquí les voy a dejar fotitos de cómo hemos estado reunidos ya les voy a subir un short después de este vídeo para que vean que es el que potaje nos preparó mi cuñada pues ya saben que en la casa de ella no puedo grabar porque su esposo es muy tradicional y ya me desperté a las 6 y media casi 7 de la mañana tarde para el beso de jana y mi suegro ya no estaba en casa chicos ya se había ido creo que a las 6 de la mañana a cosechar coco y pues como está esto las lluvias todavía empezando está aprovechando antes que venga el aguacero con fuerza y pues se fue a cosechar ya es por aquí 2 de la tarde y él aún no viene mi suegra hoy día cuando como es cumpleaños no ha preparado nada es normal es normal van a almorzar comida guardada en la refri no hay problema y pues mi suegro viene 5 o 6 de la tarde entonces yo ahora me voy a un lugar me van a acompañar vamos a ir a preguntar por qué mi cuñado nos dijo de que él ya se sacó lo que les comenté que en todo el mundo observaba y comentaba algunos rajaban de mi esposo que por qué tiene esos lunares de carne en el cuello pues mi gente mi esposo no tiene colesterol no tiene nada se ha sacado pruebas está en constantes exámenes médicos por el mismo trabajo en catar cada seis meses o cada tres meses de sacadas pruebas de sangre y en chile cada seis meses entonces él siempre se sacaba pruebas de sangre y no tiene ni diabetes ni colesterol ni la azúcar nada por el estilo es genético mi suegra lo tiene mi suegra también todos sus hermanos de igual manera pero ayer conversando en la casa de mi cuñada mi cuñado nos contó que él ya se fue a sacar eso con láser y a lo que nos ha dicho es que le han cobrado muy cómodo pero es que él tenía un poco menos que mi esposo y pues vamos a ver si para mi esposo es igual asexible a nuestro a nuestro bolsillo para que se haga o si no pues caballero tiene que esperar hasta el otro mes entonces mi gente si quieres ver esta aventura qué es lo que vamos a hacer porque hay muchas cositas más quedó pendiente visitar al médico para que vea mi sistema hormonal que ya pasó un año y me toca revisión pues vamos a hacer todas esas cosas acompañen este vídeo goza de esta vista de repente de cosas que no ves por el otro lado del mundo cosas que te sorprendan cosas que digas pucha como la india oh my god no no pues todo esto vas a ver en este vídeo dejas tu like suscríbete comenta comparte todo lo que tengas que hacer para apoyarnos y ya sabes mira todos los comerciales que con eso nos ayudan muchísimo que empezamos el mes de julio así bueno mi gente, es algo sorprendente pero ya llegamos y yo me sorprendí mucho porque yo pensaba que iba a ser un hospital chiquito no, esto es salón nos hemos olvidado los micrófonos amor tú la has cargado y te has olvidado bueno mi gente estamos aquí sé que muchos de ustedes nos van a decir tú estás loca, cómo le llevas a tu esposo ahí pues mi gente, aquí se ha sacado mi cuñado y es en un salón donde hace limpieza con láser y toda la cosa y pues no le ha pasado nada ha quedado muy bien, así que vamos a ver si es que le hacen esto a mi esposo y síguenos en esa nueva experiencia bueno mi gente vamos a entrar por aquí bueno mi gente lamentablemente recién acaba de parar la lluvia, por eso es que les puedo hablar rapidito por donde hemos estado cuando llegamos a ese lugar donde supuestamente le iban a hacer esto a mi esposo estaba la lluvia horrible, horrible, horrible así que salimos al toque y hasta donde nos pone la lluvia porque a las 3 y media viene el doctor para que me vea el problema que ya sabe y pues queremos ir temprano para poder llegar rápido que nos den el primero o subir los números y nos puedan atender rapidísimo mi gente porque tenemos cosas que hacer en casa con los chukis ya que mi hija tiene muchas tareas hoy día y pues mi gente entonces lamentablemente dicen que el joven que hace esto el doctor el que ha estudiado para esto es técnico y ha tenido un pequeño accidente ¿no? el cae pisó el aquí la columna la columna la espalda se ha caído bueno dicen que el chico este es el primo hermano de mi convicuñada el novio de mi convicuñado y pues le llama y mi esposo le dice soy Yamshir hermano de Saki quiero para que me hagas igual que a él y pues le dijo mira lamentablemente por eso es que no he ido porque estaba de tener un accidente en casa y pues entonces no sé cuando me voy a recuperar me duele mucho la columna yo creo que en dos tres días me llamas para confirmarte y así no vienes con las curas porque así mi gente casi media hora manejando los estudios vivos pues por nada pero bueno en fin Dios sabe por qué ahora sí estamos rumbo al doctor que me va a ver ya te contaré que más ¿a dónde estamos? ok mi gente ya estamos aquí miren hay poquita gente por ahora hemos llegado tres y quince ¿no? el doctor viene aquí ¿qué horas? tres y media y estamos ¿qué números somos? a ver enseña el toque somos el número 20 así que tenemos que esperar chicos siempre pasaba por aquí mi punto de encuentro y nunca sabía que estaba cerca a la oficina de DHL wow miren es la primera vez que veo esto en mi pueblo amor es la primera vez que yo miro esto aquí ¿cuántos años que ha habido por aquí? siempre les doy hasta el lugar y nunca me doy cuenta que hay el DHL o sea si mi mamá me quiere mandar algo y en Chirras de Perú llega acá directo wow cerca la casa ¿no? y entonces esperamos al doctor que toque mi número enfrentando choques culturales o desesperación no sé cómo llamarlo porque todos 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 mi gente venden color negro 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 rojo negro rojo nadie tiene un chocolate que chocante y estresante Dios mío chicos yo estoy grabando disimuladamente miren chicos cuánta gente viene cuánta gente para acá atrás hay más pero no les para acá atrás hay más pero no les puedo grabar aquí atrás de esto hay mucho más pero no les puedo grabar por lo mismo que en este pueblo hay mucha gente tradicional y por si con la cámara vayan a decir algo muchísima muchísima gente latinamerica latinamerica es más fácil ¿me alegre? sí la cara está mirando gente ya nos sacamos los exámenes de sangre me han pedido para ver la tiroides como si es que ya se activó o no porque no lo ven normal que han detencionado y todo eso ansiedad y todo lo demás y pues entonces mañana venimos con los resultados y el doctor me da el medicamento no les pude grabar adentro porque ya saben que pues es prohibido en algunos lugares ¿un hombre o una mujer? hombre dicen que es prohibido que a las mujeres musulmanas nos vean doctores hombres no, sí esto hay doctores de legión pero son en países muy ortodoxos ¿no? aquí en India es normal a tu mamá ¿quién lo operó la pierna? ¿un hombre o una mujer? hombre entonces no hay problema pues mi gente nos vamos ahora sí a Co a Co a Co a Co a Co bueno mi gente ahora sí por aquí haciendo algunas compras de las menestras que faltaba que les conté vamos a ver pues qué encontramos por aquí vamos a comprar la leche en polvo la lenteja serranita la marrón el garbanzo el tal que es muy común aquí mi gente ya estamos por aquí traje su regalo a mi suegro él no le gusta la torta no le gusta nada así que no vayan a decir él es feliz con su shawarma ¿estás feliz con su shawarma? no 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 ahí está mi suegro también ¿cuántos años papá? ¿cuántos años? 16 16 años ok feliz de ti papá Dios te bendiga Dios te bendiga ¿sabías que era el cumpleaños de tu papá? ¿sabías que era el cumpleaños de tu papá? ahora ahora bueno mis adipolis como pueden ver ya estamos en casa han podido ver en el video que pues mi suegro ha pasado un cumpleaños de repente no tan común porque él nunca ha celebrado esto nadie le ha hecho recordar que es su cumpleaños nunca le han dado algún almuerzo en este día en este día especial ni nada por el estilo pero como está lamentablemente o agradecidamente o afortunadamente no sé cómo lo llamará él pues tiene una nuera de otra cultura de otro país y que le puede dar una poca alegría si sea en esta situación no tan como que riquita en económico ¿no? dentro de nuestra humildad de nuestras carencias económicas se le hace presente en este día especial para él sé que a veces él es de muy pocas palabras pero pues lo aprecia muchísimo muchísimo mi gente lo conozco yo muy bien a mi suegro sé cuál es su manera de demostrar el afecto y es sentándose a la mesa ni bien tú le llamas porque él a esta hora no come él a esta hora está mirando su tele llame quien le llame por eso es que hasta mi suegra se sorprendió y me dijo ¿para qué sirve si él no va a comer que todavía es siete y media de la noche él come a las diez ¿por qué le sirve esa hora? y le digo no yo le he dicho papá ven es por tu día te he traído esto y ni bien le mencioné se paró de la cama y se vino a sentar cosa que eso a mí me da mucha felicidad porque sé que me demuestra y me da a entender que está muy agradecido por ese gran gesto que he tenido con él y pues cómo no darle a una persona que siempre se ha preocupado en especial desde que llegué a este país por mí de no dejarme sola de estar en los momentos que más le necesito de llevarme siempre a algún doctor cuando he estado mal de hacerle entender a su esposa que nuestras costumbres y culturas es muy diferente de decirle pues yo te llevo ven cuando mi esposa se fue a catar de igual manera me demostró mucho más que sí o sí pase lo que pase digan lo que digan sea la cultura que sea siempre voy a contar con él y ustedes muy bien lo saben sobre todo los antiguos que están aquí se han podido dar cuenta en los videos que siempre he hecho cuando mi esposo ha estado encantado quién ha sido la persona que me llevaba a hacer videos a algún lugar que no le importaba lo que la sociedad diga quién fue la persona que me llevó al doctor quién fue la persona que me llevaba a los supermercados al mercado a hacer las compras de una u otra manera a que yo me meta en la sociedad de ellos sin tener miedo a cómo expresarme sin hablar el inglés sin hablar el malayalá y por eso estoy más que feliz de tener a una persona como él por algo somos cáncer del mismo signo y pues gracias a Dios congeniamos y pues nada chicos de verdad que esto este pequeño gesto este pequeño regalo ha sido gracias a todos ustedes que miran nuestros videos que miran los comerciales que nos ayuden de una u otra manera y sobre todo a ti a ti sé que me estás mirando sé a quién me refiero gracias 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 mil gracias y pues mi gente de verdad que Dios es grande Dios es grande grandísimo y pues entonces mi gente así terminamos este video de repente no fue tan grande ni tan informativo por lo mismo de las lluvias nos impide muchísimas cosas pero hemos dejado pendiente esto de mi esposo menos mal de lo del doctor mañana tengo que esperar que me llame al laboratorio para que me entregue el exámenes de sangre y me digan cómo pasó qué fue y también comprar la medicina porque es obvio que va a haber los resultados le expliqué al doctor sobre mi ansiedad sobre a veces mi estrés sobre que ya no tengo paciencia y cosa que yo no era psico anteriormente le dije incluso que mi esposo opina lo mismo que en mi país se toma siempre el trabajo de psicología para todo y en cualquier momento pero que aquí como que esto a veces lo toman como un mito entonces me dijo que justamente que él ha trabajado en otros países y se ha podido siempre dar cuenta de eso y es lo que siempre manda sus pacientes cuando a veces tienen alguna tensión algún problema con la presión alta lo que él les pregunta y dice qué pasa en tu familia qué te pasó de una u otra manera trata de ser un psicólogo con sus pacientes y es así así fue como me trató a mí la primera vez que me vio este doctor ¿cómo se llama ese doctor? se llama Sandra Shaw y pues es muy pero muy muy buen doctor con muchísima experiencia mi gente no le pude grabar porque ya se imaginará de repente le puede incomodar no lo que pero mi gente así pasamos este día como les vuelvo a repetir mi suegra ya se fue al mercadito está contento le dije papá mira te han mandado tu regalito aquí que este y que el otro y come tu chabarra se puso feliz mi suegra se rió se comenzó a reír mi suegra se puso a reír cuando le dije dale dale le dije un cariñito aquí en la frente en la cabeza no aquí no se hace eso me dice gente ya saben cómo es esta extrovertida nuera que tiene chiflada cantinflas no sé cómo me quieran llamar y nada mi gente espero que este video te haya gustado sé que es chiquito pero con mucho corazón en este día especial de lo nomástico de mi suegro pues mi gente después de haberles contado todo esto de cómo ha pasado quiero informarles un pequeño choque cultural de mucho enojo que acabo de tener lamentablemente chicos mi hijo ha sido ha sufrido bullying un pequeño bullying recién ahorita 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 hoy día en el colegio cuando yo vine después que comimos el chabarra mi hijo estaba muy triste incluso ni lo terminó no quería comerlo muy muy triste se echó al sofá y todo y le dije qué pasa lamentablemente chicos una vez más me demuestran que India en general siempre están a la defensiva con la contextura tienen muchos prejuicios y mitos podría decir con la contextura y eso que aquí no son muy flaquitos porque yo creo de que pues para todos los personas que yo he visto son con textura normal por ahí uno que otro cosa que no es tan grande la diferencia pero un niñito de ese salón de Ranzán de cuatro años le ha dicho gorrito a mi hijo pero no el hito sino el brusco de manera pero no le ha dicho con diminutivo el hito sino le dijo de una manera brusca qué hijitos ese niño está más grande la cara y pero así fuerte aquí 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 no te hagas así porque se duele y me pegaron aquí y me peñizcó aquí te peñizcó el labio no te he cortado las uñas y te peñizcó tu labio aquí fuerte no te hagas así mi amor sí mira está rojo recién me doy cuenta que te dijo gorrito y te peñizcó y te chancó la cabeza y no le ha dicho a la profesora sí y qué dijo la profesora te apego fuerte se pueden dar cuenta yo no les estoy exagerando y ese mensaje le acabo de mandar a la profesora yo no les puedo mostrar ahorita decirle mire escuchan porque está en el celular que les estoy grabando y pues lamentablemente yo le he mandado un audio a la profesora porque no me contesta el teléfono y la profesora agarra y no me ha contestado lo ha leído pero no me ha contestado y dice él que ustedes acaban de escuchar yo no les miento mi hijo entiende español por eso es que él me escuchaba hablando con ustedes y él se ha acercado ustedes acaban de ver entonces mi gente ha sido el lo han hecho bullying por la contextura porque y sí lo digo con orgullo mi hijo es el típico niño latino alto robusto porque tiene una buena alimentación aquí la mayoría de madres ya les he dicho siempre a los niños le contentan con un vaso de té negro un vaso con té con leche todos los días una sopa de arroz sin nada de verduras y un arroz hervido en muchos litros de agua con un poco de apicante y unas cachangas saladas no le dan o sea cosas nutrientes como por ejemplo en nuestro lado arroz lentejas un pedazo de pollo un pescado y si le dan que el niño decida si come o no y pues mis chicos por eso es que son así ellos son así y pues le parece extraño que mi hijo sea de esa manera y bueno pues mi gente ustedes acaban de escuchar todo esto de Ranzán y si tengo que tomar asuntos tengo que tomar las cartas sobre la mesa con ellas ya lo acabo de mandar mensajes a la profesora si no me contesta hasta más a recita yo misma voy a ir mañana a hablar al colegio con el director porque no es justo que de niñitos les hagan ese trato y les traten y les hagan el bullying por la contextura yo odio eso es lo que no me gusta porque yo lo he pasado en mi colegio cuando estaba en primaria hasta en secundaria y pues entonces mi gente voy a ir a hablar con la profesora vamos a ver como solucionamos esto y nada lamentablemente este video lo cierro así pues muy muy triste y ahorita tenemos que ir ahora me toca hacer todas esas tareas de Ranzán y Ranzán también son 8 de la noche edito rapidito este video para ustedes y espero contar con la ayuda de ustedes creo que este video por el ardo trabajo que ven que estoy haciendo merece un like comentar suscribirte todo lo que tengas que hacer para que nos apoyen a seguir creciendo rapidísimo nos vemos hasta el video de mañana bye